La compra de refacciones legítimas en las agencias de repuestos o talleres de servicio de Toyota a nivel nacional le permitió al ciudadano David Cruz ser el ganador de este fabuloso Toyota Agia 2018, completamente nuevo. Mediante un novedoso mecanismo en el que sus clientes o compradores registraron su factura de consumo, la Corporación Flores hizo un sorteo aleatorio en el que el señor Cruz salió beneficiado entre miles y miles de participantes en las promociones de Toyota. El ganador realizó una compra de repuestos legítimos Toyota, él ingresó su compra en la página www.toyota.honduras.com y se hizo el sorteo aleatorio, salió su número, su compra como ganadora y él es el ganador del Toyota Agia. Sin duda que para la Corporación Flores es una entera satisfacción premiar a sus clientes por esa gran preferencia en la compra de repuestos o servicios originales en los talleres Toyota. Para nosotros es un orgullo, es algo que nuestros clientes se merecen, aparte del vehículo, pues obviamente tuvimos muchas promociones durante el periodo que duró la promoción y la gente, o la actividad, y la gente pues obviamente estaba muy satisfecha, todo tipo de promociones, ya sea descuentos, material puristario, etc., promocionales, etc. Es el momento de invitar a todos los clientes y público en general a que visiten las agencias y aprovechen los beneficios o promociones que solo Corporación Flores ofrece en Honduras.